Espejo, continuando con el debate y en el tiempo de la bancada del Partido Socialista, le damos la palabra al diputado Roberto Pobleta. Está por tres minutos. Gracias, Presidente. Quiero felicitar al diputado Espejo en la forma brillante en que ha expuesto. Un poco, tratando de romper esta maldición sobre este proyecto, porque la verdad es que creo que este es un muy buen proyecto y que está muy bien pensado. Presidente, quisiera iniciar este saludando a las personas que nos visitan, a las personas que están acá, los ministros, pero quiero contar una breve narración. El lago Laja, que como dijo el diputado Pérez recién, tiene una capacidad de 4.000 millones de metros cúbicos, hoy día no tiene ni la décima parte del agua. Río abajo, tenemos que el lago Laja da agua para generar electricidad, para que exista el turismo, para que se riegue abundantemente nuestra provincia de Bío Bío y también para que haya consumo humano, sobre todo en Laja y San Rosendo. Señor Presidente, hoy día es lamentable. Aquella postal del Salto de Laja es apenas un pequeño hilo de agua que cae allí y aguas abajo, unos 10 kilómetros más abajo, en una represa que se llama Puente Perales. Como se ha detenido la escorrentía, se ha detenido la velocidad de las aguas y la cantidad de agua que por allí pasa, tenemos un desastre ecológico. En menos de 70 metros el agua cambia 10 grados en su temperatura. Eso ha sido uno de los tantos problemas que tenemos porque no tenemos una regulación en el código de agua, porque no nos hemos dado la inteligencia para intervenir en nuestro código que permita administrar el agua que tenemos cuando estamos en periodos de crisis. La situación del agua en Chile requiere urgentemente nuestra atención. ¿Qué duda cabe? Este elemento que por décadas no ha sido punto de nuestra atención. En los últimos 20 años nos está llamando a gritos para que nos hagamos cargo. En los últimos 20 años ya se ha hecho patente el cambio climático. Sobre todo, no podemos dejar de discutir el tema de los derechos de aprovechamiento de estas aguas. En general, el régimen de la propiedad de este recurso. Es necesario este nuevo código de agua para Chile. En él tenemos que dejar claro que la voluntad que debe prevalecer es la que dé cuenta del agua como un recurso público. Escaso de importancia capital para la vida y funcionamiento de ciudades y campos. El problema del agua, digámoslo, es ya insoslayable. Nosotros vamos a apoyar con mucha energía este proyecto, señor Presidente, porque creemos que da cuenta de una necesidad vital en este Chile de hoy. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Roberto Poblete. Le damos inmediatamente la palabra a la diputada del Partido por la Democracia, doña Cristina.